El domingo, papas. Toda la semana, papas. Llega otra vez el domingo y... nuevamente, papas. Se percibe fácilmente el dolor por la miseria en la lucha cotidiana por la supervivencia. Y es también una muestra del humor del pueblo judío, que le ha permitido superar en ocasiones su propia desventura por medio de una cáustica sátira de sí mismo. ¡Bulbes! 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 ¡O, Bet! ¡Bulbes! ¡Bayt! ¡Bulbes! ¡No ha buen busquidia! ¡Bulbes! ¡Han tu cabrón! ¡Bulbes! ¡Gracias! ¡Gracias!